bienvenidos al aula abierta de la orden rosacruz iniciática soy fileas del monte sexto y en esta ocasión voy a hablar de los dragones en la cartografía medieval era recurrente la utilización de una frase de advertencia que buscaba intimidar a los osados expedicionarios que querían aventurarse en territorios desconocidos hit sunt dracones aquí hay dragones esa nota amenazadora establecía un límite y representaba un non plus ultra no más allá una invitación a contentarse con la exploración del mundo conocido y renunciar a cualquier incursión en territorios extraños desde una perspectiva iniciática el mundo profano desacralizado y simplón es la esfera del non plus ultra del no te atrevas la zona confortable donde más vale conocido que bueno por conocer en contraposición el mundo sagrado constituye la esfera del plus ultra la zona de riesgo donde los aventureros espirituales pueden comprobar que la advertencia de los antiguos cartógrafos era totalmente cierta en nuestro camino encontraremos dragones feroces a los que debemos enfrentarnos con valentía los dragones son una representación sintética de nuestro máximo oponente el ego y este concepto fundamental de la enseñanza iniciática ha sido transmitida de diversas maneras por los grandes instructores de la humanidad jacob bm decía que el dragón es la egoidad que nos aleja de dios mientras que antonio medrano consideraba que el ego es nuestro peor adversario el principal obstáculo que impide nuestro avance en la senda de la realización interior el demonio que alimentado por la ignorancia atiza en nosotros la pasión el vicio y el error en la tradición judio cristiana este dragón antagonista es bien conocido con el nombre de satán que no es un señor caricaturesco con cuernitos cola y tridente sino un verdadero adversario un adversario poderoso una fuerza primaria presente en nuestro interior que nos pone a prueba día a día todos los impulsos internos que nos incitan a abandonar el proceso iniciático e identificarnos con lo externo postergando lo verdaderamente importante y sumiéndonos en un profundo sueño se pueden aglutinar simbólicamente en una sola figura satanás el diablo el dragón dispuesto a inocularnos su ponzoña el cabalista yeguda ver quien estudió en profundidad las tácticas de este adversario afirmó que satán limita nuestra visión y concentra nuestra atención en situaciones que alimentan nuestros egos y dejamos entonces de apreciar y de recibir la riqueza que la vida nos ofrece podemos ver en el diablo al pintoresco personaje del imaginario popular o por el contrario adoptarlo como nuestro personal trainer el entrenador personal la personificación de todas las pruebas y desafíos de ese gimnasio psicológico que llamamos vida siendo así nuestro contendiente simbólico satán el dragón puede ser entendido como un exigente profesor de la escuela de la vida permitiendo que los triunfos que vayamos alcanzando sean más satisfactorios en este panorama los obstáculos se terminan convirtiendo en oportunidades ya que nos brindan la chance de crecer y tal como dijo florence cobel haciéndonos amigos de los obstáculos ellos se transforman en un trampolín la satisfacción plena anida en el esfuerzo si en la escuela los maestros y profesores no fueran exigentes y nos regalaran condescendientemente las mejores calificaciones avanzaríamos grado a grado sin contratiempos pero al final comprobaríamos que no aprendimos nada ningún mar en calma hizo experto a un marinero dice un viejo adagio y esto debe ser tenido en cuenta a la hora de enfrentarnos a las pruebas de la vida tan solo la exigencia y el esfuerzo nos permiten llegar más lejos que es más satisfactorio subir al éveres peldaño a peldaño o que nos lleven a la cima en helicóptero peregrinar a santiago de compostela durante un mes caminando paso a paso o recorrer la senda compostelana en coche en vinculación con esto elena petrovna blavatsky veía en las aventuras de job una forma de transmisión de las enseñanzas sapienciales más acabadas y sostenía que el libro de job del antiguo testamento era el poema de iniciación por excelencia asegurando que éste nos descubre más claramente que otro alguno la índole y naturaleza del concepto del diablo de acuerdo con esta escritora teosófica en job todo cuanto se relata es alegórico y no se han de alarmar por eso la gente piadosa pues en tiempos antiguos era costumbre dar alegóricamente las enseñanzas morales concluyendo entonces que este libro aunque es mal comprendido y erróneamente interpretado en él es posible encontrar los ecos verdaderos de la doctrina arcaica al mismo tiempo que en el mundo moderno se impone por doquier la cultura del facilismo las corrientes iniciáticas por su parte siempre han propuesto la cultura del esfuerzo la constancia la disciplina el pulido constante de la piedra bruta mientras que el profano busca incesantemente el placer y huye del dolor y quedan cerrado en esa dicotomía el discípulo sabe colocarse por encima de esta dualidad concordando con el buda en aquello de que el dolor es vehículo de conciencia y entendiendo que tanto el placer como el dolor son necesarios en esta escuela de la vida tal vez la insistencia en estas premisas hoy fuera de moda sea una de las razones por la cual el conocimiento iniciático siga siendo marginal desconocido y hasta menospreciado por la mayoría de los mortales lo realmente valioso cuesta esfuerzo en palabras de la gran escritora mariana caplan todo el mundo quiere estar iluminado pero nadie quiere pagar el precio de este modo la gente vaga por el circuito espiritual durante años quejándose de haberse desilusionado a las escuelas abandonado a maestros espirituales que piden demasiado y dan demasiado poco escribiendo acerca de su antaño verdadera aspiración sin darse cuenta que son ellos mismos los que no se dan al célebre axioma de delfos conócete a ti mismo el gran ignacio de loyola que muchas veces es menospreciado por quienes transitan las vías iniciáticas este ignacio loyola le agregó otra recomendación tan valiosa como la primera y dijo véncete a ti mismo si reunimos estados máximas podríamos concluir esto conoce tu naturaleza superior y vence tu naturaleza inferior conocernos y vencernos disipar las tinieblas hacer frente a nuestros dragones y convertirnos en lo que verdaderamente somos ese es el desafío y dicho esto saludo a todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda muchas gracias